hola a todos gusto de verlos bienvenidos nada más antes de iniciar por acá voy a pasar asistencia cada vez que los voy saludando les voy pasando asistencia de una sola vez así que vamos a ver manuel de jesús bienvenido fátima guadalupe también bienvenida sandra melissa serrano bienvenida gracias olga cañas también bienvenida olga presenticia en que cero mira bienvenido ahí lo veo anamaría hello anamaría hello good evening thank you lady bienvenida lady presenticia hola maría bienvenida presenticia karen lisset también bienvenida present teacher thank you ana lisset rivers bienvenida good evening thank you teacher hello good evening jenny yvette también bienvenida good evening teacher hello hello axa axa de munice eso se dice axa present yes axa ok perfect thank you teacher me escucha si si la escucho ok thank you monica maría bienvenida jorge alberto también bienvenido welcome to the class gracias thank you teacher yes ingrid carolina bienvenida también hello hello alicia guadalupe también bienvenida welcome to the class thank you teacher hello maria angelina bienvenida welcome thank you teacher good evening good evening katiana maria hello katiana good evening good evening hello eric cardoza hello mister good evening good evening good evening teacher silvia esperanza hello bienvenida erasmo hello erasmo good evening claudia roxana también bienvenida brenda susana hello 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 eric javier hello mister bienvenido 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 leo a todos gracias por acompañarme tengan muy buenas noches mi nombre es denny gonzález yo voy a estar a cargo de de facilitar este módulo para ustedes un par por acá ya me conocen ok eh pues un gusto de verlos nuevamente y a los que no pues es un gusto conocerlos ok eh bueno mi nombre es denny gonzález como ya les dije y pues yo voy a estar a cargo acá de facilitarles todo y al mismo tiempo de apoyarles en en cualquier cuestión ahí que tengamos en la plataforma ok así que bienvenidos eh gracias por el esfuerzo que hacen de estar a esta hora acá ok yo sé que no es fácil quisiéramos estar ahí durmiendo verdad haciendo cualquier otra cosa pero acá estamos listos y con la y con la y con todo el ánimo para aprender inglés ok así que les agradezco mucho eh su esfuerzo y sean todos bienvenidos a nombre de inglés corporativo le damos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar ok eh antes que todo necesito recalcar acá un par de detallitos ok un par de normas de convivencia que tenemos aparte de un par de detallitos dicho eh más que todo de logística dígame eh Edgar I'm missing I'm missing me hay yo falté Edward Wilfredo ahí está es que me voy conectando no no me servía ok no se preocupe gracias eh alright excellent si normalmente cuando los voy saludando ahí les voy marcando la asistencia y este y si no lo hago acá pues lo hago también al final verdad entonces eh ahí siempre les les nada más repito los nombres que me hacían falta pero sí si no lo menciono al final es porque ya lo había marcado en su asistencia ok por ahí veo también bueno creo que ya lo había marcado así es alright entonces bienvenidos eh vamos a ver hay un par de cuestioncitas que necesito platicar con ustedes antes de seguir eh acuérdense que el horario es de lunes a jueves de nueve a diez de la noche ok normalmente casi siempre eh como tengo una clase anterior a esta eh van a haber momentos en los que se mueve a conectar más o menos ahí entre nueve y dos nueve tres ok espero que no sea más de las nueve cinco Ok, pero casi siempre surgen varias dudas a la hora que estamos trabajando en alguna parte de la plataforma o cuando estamos viendo algún tema, verdad? O por veces nos emocionamos ahí hablando o platicando con nuestros compañeros. Entonces las disculpas desde ya. Ok, por si en algún momento me gana la tarde, no se vayan a ir. Ok, no es que se me ha olvidado, sino que tengo una clase anterior a esta. Así que les pido un poco de comprensión, verdad? Eh. Vamos a ver, por acá dice que no han podido entrar. Ok. Entonces, como les mencionaba, las clases son de lunes a jueves. En otros, creo que en el módulo pasado tuvimos que tener clases un día viernes para recuperar un poco o para recuperar una clase, verdad? Que habíamos iniciado, creo que iniciamos día martes. En este, en este módulo no vamos a poder reemplazar las clases de día abierto. Por lo tanto, esta semana únicamente vamos a tener clases el día de ahora y el día de mañana. Ok. Ya luego entramos al periodo de vacaciones. Ok. Y regresamos a clases el martes 6 de abril. Ok. El martes 6 de abril. Así que como les repito, las clases siempre van a ser únicamente el lunes a jueves. Vamos a tener los días viernes libres ahí para que aproveche también a adelantar un poco en la plataforma. O si ya adelantó, pues va a descansar un poquito o si quiere practicar, verdad? Entonces vamos a tener siempre los viernes disponibles para eso y las clases siempre van a ser de lunes a jueves. Dígame, Fatima. O sea, o sea, que quiere decir que toda la otra semana no van a haber clases hasta la siguiente. Sí, hasta la siguiente. Hasta martes de Pascua. Hasta martes de Pascua van a haber clases. Ok. Incluso el día lunes. El día lunes no se estaría, no estaríamos teniendo clases, sino que hasta el martes de Pascua. El módulo estaría finalizando el 28 de abril. Ok. Que sería día miércoles. Ok. Normalmente terminamos el día jueves, pero por esos días que nos vamos atrasando. Ok. Por menos ahora iniciamos hoy miércoles. ¿Verdad? Tuvimos que haber iniciado el lunes, pero por el proceso de inscripción iniciamos hasta el día de ahora. Entonces nos vamos a extender un poquito en el módulo para ir recuperando esos días únicamente en el horario de lunes a jueves de 9 a 10. Ok. Entonces es por eso que se va a extender un poquito para ir recuperando esos días. Siempre vamos a tener las 16 sesiones acá. Ok. Así que por eso no hay ningún problema. Ok. Ok. Siempre acabamos de estar siempre de lunes a jueves. En este caso, como les repito, iniciamos, iniciamos ahora porque estábamos con, estábamos con este proceso de inscripción. Ok. Ok. Vamos a ver. Recuerde que en el, en los links que usted decidió siempre se tiene que registrar con su nombre completo. ¿Verdad? Eso lo venimos manejando desde el módulo pasado. Incluso cuando usted ingrese con su dispositivo, ya sea computadora o teléfono, hay que tener cuidado de que estemos utilizando nuestro, nuestro nombre completo. ¿Verdad? Porque de repente tengo, no sé, tengo dos nombres. Por ejemplo, acá tengo dos Erics. Ok. Entonces si solo se pone Eric, me va a ser difícil decidir cuál es cuál. Y también eso complica un poco a Insafor, ya que ellos toman en cuenta. Ok. El, 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 la asistencia no solamente si usted vino o no vino, sino que también los minutos. Ok. Entonces, eh, es muy importante que estemos acá durante toda la clase. ¿Verdad? Así que es muy importante que tengamos nuestro nombre completo para evitar cualquier confusión ahí a la hora de registrar sus minutos en clase. Eh, aparte de eso, eh. Vamos a ver, la compañera dice que. Bueno, como les decía, eh, la cámara es obligación tenerla encendida, por lo menos para la parte de, eh, la toma de la asistencia. Ok. Igual se recomienda mantenerla encendida durante toda la sesión, ya que queremos asemejarnos un poco a la, a la, a la mecánica que teníamos cuando estábamos en clase. ¿Verdad? En la que mirábamos a nuestros compañeros. Ahí mirábamos en las expresiones que hacen cuando ponen la boca y todo lo demás. Y el audio sí se los voy a apagar a todos. Eh, en algún momento que yo esté explicando. Ok. Eh, sin ningún problema usted lo puede activar. Ahí no hay ningún problema. Si usted tiene alguna duda o se quiere aportar algo a la clase, ahí no hay ningún problema y usted lo puede activar en cualquier momento. Ok. Eh, sin embargo, para evitar ahí que el pan francés, que un perrito pasó y sabe ladrar. Entonces, todos esos detallitos ahí hacen que por veces nos distraigan y por veces se suenan mucho más que mi voz. Entonces, eh, para evitar todos esos detallitos por ahí, eh, si incluso si le pido su participación, active su cámara y luego, perdón, active su micrófono y luego lo desactiva. Ok. O lo apaga para evitar cualquier inconveniente. ¿Verdad? Eh, aparte de eso, si quiere usted hacer una pregunta o si de repente eh, quiere participar en clases o hay algún detallito ahí que se me escapó en mí o algo. Eh, Zoom acá tiene la opción de levantar la mano. Así que utilízela en cualquier momento que usted lo considere oportuno. Ok. Eh, normalmente las clases son para practicar nuestra parte oral. Ok. Sin embargo, hay unos temas que sí son, que se requieren un poco de tiempo. Ok. Para explicar. Pero casi siempre cuando estamos haciendo, explicando algo, siempre le pido su opinión. Así que hay que estar listos ahí para practicar la parte de speaking. Aparte de que trabajamos también con grupos pequeños. ¿Verdad? Me imagino que en el módulo pasado practicaron o estuvieron trabajando en grupos pequeños con su docente anterior. Igual en mi caso me gusta trabajar bastante con grupos pequeños. Así que ahí vamos a estar trabajando en esa parte. Y es de aprovechar, ¿Verdad? Los pocos minutos que tenemos en esa parte para practicar la parte oral. Eh, luego, acuérdese que también, bueno, creo que ya todos anteriormente tenían el acceso a la plataforma utilizando un correo electrónico y la contraseña del 1 al 5. El es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, la misma contraseña. Lo único que cambia es que cuando usted ingresa no le va a aparecer solamente el módulo 1, sino que arribita le aparece el módulo 2. Ok. Entonces, en la misma plataforma no hay donde perderse. Ya creo que todos pudieron ingresar, ¿Verdad? Y pudieron ver el módulo 2. Yes. Ya estoy hecho. Ok. Excellent. Excellent. Thank you. Así que ahí tenemos esa parte de la plataforma. Aparte, eh, recuerde que lo que normalmente acá se hace es practicar, ¿Verdad? Eh, sin embargo, como siempre van a haber clases en las que vamos a explicar un poco ahí el tema, vamos a tratar de partirle en diferentes partes. Eh, para que usted pueda, pueda comprender el tema a lo mejor y que también podamos practicar. Pero también se espera que usted revise los videos y todo lo que tenemos, todos los ejercicios que tenemos antes de la clase. Ok. Para que así usted más o menos tenga una idea de lo que vamos a ver, eh, que no invertamos tanto tiempo, está repitiendo ahí, este, la pronunciación, sino que usted ya la más o menos la escuchó. Ok. Y que solo la pongamos en práctica ya acá en clase. Ok. Aparte de eso, ya vimos también la experiencia de la plataforma. Vimos que podemos ir avanzando, que no hay ningún problema, podemos repetir los ejercicios, ¿Verdad? Así que si no hemos visto eso, que usted, usted no se detenga porque no lo hemos visto. Usted intente, tal vez en una de esas, tal vez tenía usted alguna idea de ese tema. Así que ahí usted puede ir avanzando, incluso los exámenes, los dos exámenes ya están disponibles. Ok. Así que en cualquier momento usted puede entrar y recuerde que no tenemos ni límite de tiempo ni nada por el estilo para el examen. Ok. Así que podemos ir explorando la plataforma y eso sería lo más indicado, ¿Verdad? Hacerlo antes de que vengamos acá a la clase. En el camino les voy a ir mencionando para cuándo necesitamos el examen final, para cuándo el examen de midterm. Ok. Así que por ahorita vamos a ir avanzando poco a poco y en su momento les voy a decir, ok chicos, ya para el fin de semana necesitamos el examen. Ok. Así que es muy importante que vayamos trabajando en eso poco a poco. Ok. Así que y el último punto, recuerde que las grabaciones, por si algún, alguna emergencia sucede o algo por el estilo o el Internet se estuvo fallando mucho, recuerde que las clases se graban y usted puede encontrar esta clase en un link que le dejaron también en la información que le brindaron a través del correo o en el WhatsApp. ¿Verdad? Hablando de WhatsApp, le voy a dar mi número de WhatsApp. Se lo voy a escribir ahí en el chat. Ok. Porque si no, como he subido para YouTube, los fans no van a escribir. Así que se lo voy a escribir por acá. Para que cualquier consulta que tenga usted con la plataforma, algún ejercicio que no le está saliendo bien o este cualquier detalle que esté ahí en la plataforma, pues me lo deja saber. Le agradecería que siempre le tome captura. Me gusta ver ahí el intento, lo que usted ha intentado escribir. Muchas veces la estructura está correcta, por veces un puntito o algo, lo que hace falta. Así que es muy importante que me mande lo que usted ha intentado escribir. Ya con eso yo le mando un audio o más o menos le guío ahí con mensajes de cuál sería la opción correcta para la respuesta. Ok. Así que tratemos de dejar el grupo principal. Igual en el grupo principal puede preguntar, pero hay que tratar de dejar el grupo principal para cualquier anuncio. Ok. Muchas veces cuando escribimos varias cosas, las personas al final no, no revisan el grupo. ¿Verdad? Ay, a saber qué están diciendo. Dice. Entonces ya no le pone mucha atención a eso. Entonces para no llenar el, 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 el grupo principal me puede escribir de manera privada. Y yo con gusto le ayudo en cualquier momento que tenga libre. Ok. Así que eso sería de mi parte. Recuerden, mi nombre es Denny González. Mucho gusto. Ok. Y let's begin. Vamos a iniciar. Alright. Ok. Bienvenidos al módulo principiante 2. Ok. Mi nombre es Denny González y vamos a iniciar. Para calentar motores, para ver si nos acordamos del English. Ok. Aunque creo que ya la semana pasada, ¿verdad? Ya ahí estuvimos practicando un poquito. Nada más para ver si nos acordamos de acá, de algunas cosas. Vamos a hacer una pequeña conversation. Ok. Lo voy a leer una vez. Luego en la segunda, en la segunda vez. O mejor dicho, después de haberlo leído, usted me dice cualquier palabra acá que, que sea nueva para usted. O que quiere que le repita la pronunciación. O que le diga el significado de esa palabra. Lo discutimos. Y luego lo leo nuevamente para que podamos practicar en grupos pequeños. Ok. Déjeme, le mando la conversation por ahí a WhatsApp. Ok. O si no, le puede tomar captura y lo puede compartir luego en los grupos pequeños. Ok. Empiezo. Empiezo a leerlo y luego me dice si tiene alguna duda. Eso es una conversación between Ashley and Jason. Ok. Empiezo. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It is downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok. Let's see. Veamos alguna question, alguna duda, alguna palabra que quiera que veamos. Pronunciation o significado. Pronunciación y significado de su burps. Ok. Excellent. Vamos a ver. No estamos echando esto. Creo que sí, pero no lo vean. Ahí está. Ok. Suburbs. Ok. Suburbs significa suburbios. Ok. Es decir, las afueras de la ciudad. Ok. Las afueras de la ciudad. Y caso contrario, tenemos el downtown. Ok. Que sería este. Ok. Downtown. Que sería el centro de la ciudad. Ok. El centro de la ciudad. Downtown. Ok. Normalmente en nuestros países es el centro de la ciudad donde está ya sea el mercado o la alcaldía. Ahí con una iglesia. Eso sería como el downtown. El centro de la ciudad. Y luego suburbs. Serían como las colonias así en los alrededores. Que normalmente para llegar al downtown tenemos que ir en bus o ir en carro. Ok. Así que ahí tenemos suburbs y tenemos downtown. ¿Alguna otra palabra? Slow teacher. Slow. Excellent. Significa lento. It's really slow. Es muy lento. Pues realmente lejos. Perdón. Es realmente lento. No problem. Ajá. ¿Algún otro? ¿Alguna otra palabra? Near. Near. Ajá. Significa cerca. Cerca. Near our house. Ajá. Cerca de nuestra casa. Ajá. Cerca de nuestra casa. Entonces quiere decir de que el tren no para cerca de nuestra casa. Así es. Por eso toman el bus. Porque es medio lento. Así es. Ajá. Así es. Tienen que tomar el bus, pero en mi modo, el bus es súper lento. Lo más rápido es el tren porque no hay tráfico. Ok. Porque no hay tráfico. All right. ¿Alguna otra palabra antes de la segunda ronda de lectura y luego practicamos? No, teacher. So clear. Ok. Yeah, so clear. All right. Perfect. Entonces lo voy a leer una vez más y luego practicamos en grupos pequeños. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No. It is downtown. My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Ok. Ok. Entonces en los grupos pequeños una persona toma el rol de Ashley. Otra persona toma el rol de Jason. Ok. Y luego las, porque van a ver como grupos de cuatro, grupos de tres. Ok. Si están en cuatro, en grupos de cuatro, pues ahí se turnan. Ok. Y si todavía nos queda tiempo, pues invierten los roles. ¿Verdad? A modo de que practiquemos lo más que podamos en esos cuatro o cinco minutos que vamos a tener ahorita. Ok. Así que esto va a ser automáticamente. No tiene que apretar nada ahí en su pantalla, sino que a la cuenta de tres, dos, uno. Ahí va a aparecer automáticamente en su grupo pequeño. Ok. Así que aquí vamos en tres, dos, uno. Here we go. Hola, señorita Karen. Karen. Manuel, Edgar y Karen y Ana. Perfect. And the teacher. And the teacher. Sorry. I don't open my camera. Bueno. Voy a meter el teacher para que nos vaya corrigiendo. Yes. Si gustan, empezamos. Mujeres y después hombres. Ok. Ok. That's right. Yo voy a salirme a mi WhatsApp porque estoy de mi móvil. Ok. No problem. Ok, empiezo. Nice car. Jason, is it yours? Is it yours? No. This is my sister. It is my sister. Sorry. She has a new job and she had drive to work. No sé si voy a preguntar a la otra compañera. No, si quiere, dile a usted, Ana, para que así vayan así, turnándose y luego Karen con Manuel que hagan la misma conversación. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Is her job here in this suburb? Suburb? Uh-huh. Suburb? Uh-huh. No, it's a downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Uh-huh. The bus or the train? The train does, uh, doesn't, doesn't stop near our house. So they have to take the bus. It's really slow. Uh-huh. That's too bad. Excellent. En el caso de suburbio, sería con A, suburbs. Nada más la primera usa, dice como con A, suburbs. 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 Thank you. No problem. Vamos a ver Karen y Manuel. Ajá. Ajá. Voy con Claudia. Ok. Sí, empieza. My partation. Is it close? No, it's my sister's. But they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they have to take the bus. It's really slow. That's too bad. Nice. Excellent. Excellent. Vamos a ver a Alicia. ¿Ya practicó a Alicia? Sí, ya. Ok. Entonces vamos a ver la otra ronda. ¿Quién fue anteriormente? ¿Usted fue Ashley o Jason? Yo fui Ashley. Ok. Ok, entonces voy a hacer yo Ashley y usted hace lo de Jason. Ok. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it is downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they have to take the bus. It's really slow. The bus to ball. Ok. Excellent. Nice. Ok, chicos y chicas. Gracias. Vamos a regresar entonces ya al grupo principal. Ok. Thank you. Ok. Gracias. Ok. Welcome back. Welcome, welcome, welcome. Excellent. Hello again. Excellent. Alright, entonces espero que hayamos ya calentado los motores. Ok. Y practicando una pequeña conversation. Más adelante vamos a seguir practicando, pero lo vamos a hacer de manera individual. Ok. Así que espero su participación más adelante. Más de un momentito por acá. Tengo que hacer algo. Solo que yo con la pronunciación estoy algo mal. Dígame, ¿en cuál momento? En esto, en el chico. ¿Cuál? Más que todo. En donde dice, My parents work downtown, But they don't drive to work. They use public transportation. Ajá. They use public transportation. Ajá. Public. Ajá. They use public. Ajá. Public transportation. Ajá. 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 Esa final, ese que termina con shan, uno dice como chan, ¿verdad? Así bien, bien, bien rústico. Pero hay que tratar ahí de asimilar un poco ahí el shan. Ok. Que al final es como una e, la que se dice shan, como una o con una e, más o menos, shan. Una transportation. Ok. E igual, eso, la práctica nos va haciendo que vamos hablando poco a poco. Ok. Pero sí, use public. Ajá. Public es con A. Public transportation. Al igual que suburbs. Ok. No se dice suburbs, sino que se dice con A. Suburbs. Ok. Suburbs. All right. Excellent. Ok. El día de ahora vamos a enfocarnos un poco en algunas maneras en las que tenemos nosotros para transportarnos, para ir a nuestro trabajo o para, no sé, nuestro lugar de estudio o la escuela. Ok. Anteriormente se acuerda que en el módulo pasado, bueno, por cierto, creo que todos estuvieron en el módulo pasado en línea, ¿verdad? O hay alguna persona que no estuvo en línea en el módulo pasado. Yo no estuve en el módulo anterior. El antepasado sí, ¿verdad? Ahí sí. Ah, ok, ok. Por cierto. Ah, ok. Pero igual, el punto es que, bueno, la mecánica ya se la maneja, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema. A lo que voy es que en el módulo uno, ok, se vieron algunos verbos, ¿verdad? Ahí se acuerda que en el módulo uno estuvimos viendo verbos como, por ejemplo, playing, vimos verbos como going, cooking, reading, ok, driving. Era literalmente. Ajá, exacto. Teníamos a todos los verbos los ponemos. Ajá, del present continuous, ¿verdad? Yes, pero también vimos las reglas de cómo poner ING. Hay ciertos puntos que tenemos que llevar factores para ponerlas. Así es. Entonces, esos eran los verbos que vimos en ING. Ok, sin embargo, no profundizamos en el módulo uno en cómo utilizar el verbo como tal, ok. El verbo base, digamos, no cambiado a ING, sino que el verbo base. Entonces, en las clases de ahora, de esta semana y de la próxima semana, como hemos dicho, después de vacaciones, nos vamos a enfocar en cómo utilizar el verbo normal. Es decir, que no vamos a cambiar a ING, ok. Y para empezar a practicar con eso, pues vamos a ver acá algunos verbos que ya vimos, ok. Nada más que el complemento va a ser diferente y tenemos un verbo. Un verbo puede tener diferentes complementos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver los diferentes casos. Estas son algunas de las ocho maneras que normalmente las personas utilizan como medio de transporte o para llegar a su trabajo, ok. Empiezo. Drive. Drive. Que sería manejar, ¿verdad? Drive. Acá a drive le podemos poner diferentes complementos. Por ejemplo, drive a car, ok. Así como en este carro, manejar un carro. O también drive a bus, ok. Si usted es el que maneja el bus, también podría ser drive a bus. O incluso drive a taxi, ok. Que sería manejar un taxi. Sin embargo, en este caso, como hablamos de llegar a nuestro trabajo, probablemente sea drive a car, ok. Manejar un carro. Another one, walk. Walk. Ok, imagínese China, walk. Ok. Es a walk. Así se dice, ok. No se dice la L, ok. No decimos la L. Ahí, eso le va a preguntar que no se pronuncia la L, ¿verdad? Sí, en ese caso no decimos la L. Solo decimos walk, ok. Que sería caminar. Al igual que talk, algo así. Ajá. De hablar. Excelente. Ajá. Bus, se dice con A, ok. Bus. Take the bus. No decimos take the bus, ok. Sino que take the bus. Tenemos acá, take the subway. Si no alcanza a ver la imagen, podemos, si estás de la computadora y no alcanzo a ver la imagen, me puede mover a mí, ok. Para la izquierda, ok. Si estás del teléfono no hay ningún problema, pero si estás de la computadora probablemente no me logré ver completamente, ok. Así que aquí tenemos take the subway, que sería un tren subterráneo, ok. Acá en el celular, pues no tenemos, ok. Take the subway, pero si lo tuviéramos, así tendríamos que decir, ok. Es un tren subterráneo. Caso contrario es el tren que va sobre la tierra, ok. Ok. Ahí sí tendríamos que decir take the train, ok. Que va sobre la superficie, ok. Take the train. Y finalmente tenemos acá en el número 8, take a taxi, ok. Take a taxi o otra palabra que tenemos para taxi es cab, ok. Cab, así con A, ok. Cab. Entonces take a taxi, take a cab, ok. Ahí nada más tenemos dos, un sinónimo para desafanar, ¿verdad? Take a taxi o take a cab. Luego tenemos dos más. Se recuerda que en el módulo pasado vimos que se dice montar, ¿verdad? Ride. Y en el caso de la bicicleta nosotros la montamos. Ride a bike, ok. Ride a bike. Que sería montar una bicicleta. Y también las motocicletas las montamos, ok. Yo sé que usted puede manejar una motocicleta, pero en inglés no se dice drive a motorcycle, sino que decimos ride a motorcycle, ok. Así que para motocicleta tenemos que utilizar montar, ok. Ride a motorcycle, ok. Le voy a pedir acá a alguien que me ayude a leer los primeros, los primeros verbos de arriba y a otra persona los otros verbos de abajo. Primero voy con Ana. Dígame, Ana. Teacher, este, por favor, podría volver a pronunciar la número 7 y la número 4, por favor. El número 4 sería take the subway. Subway. Ajá, subway, igual que el restaurante. Subway. Ajá, ajá, ajá. Take the subway. Y el 7 sería drive a motorcycle. ¿Motor qué? Motorcycle. 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 Ok. Vamos a ver, Eric. Y el 1 es drive, 2, walk, 3, take the bus, y el 4, take the subway. Excelente, gracias. Vamos a ver, Ciro, la segunda línea. Ok. El 5 es take the train, ride a bike, ride a motorcycle. Take a taxi. Excelente. Thank you. Los otros que tenían la mano levantando, ¿sabes tenían una pregunta o querían participar? Yo una pregunta. Ok, dígame, Edgar. Ajá. Nosotros, doesn't take the subway, porque no lo tenemos, ¿verdad? Así es. Si nosotros nos queremos referir a la comida en sí, ¿está bien dicho de take the subway, de eat, o sea, de comida, o es un término diferente? Excelente. En ese caso, usted podría decir, buy a subway, pero en ese caso tendría que incluir la palabra sandwich. A subway sandwich. Ajá. Eso se refiere cuando es en la comida, ¿verdad? Así es, ajá, cuando se refiere a la comida. Ajá, excelente. Entonces sería, sería, buy a subway sandwich, algo así. Excelente, ajá. Siempre ponemos el sandwich ahí para hacer referencia que estamos hablando de, de restaurante. Ajá, que no es, ajá, que no es en realidad el, 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 el transporte. No problem, ajá. Vamos a ver, maybe. Sí. Yo participé. Ah, ok, ok. Dígame entonces la primera línea. Eh, ride, walk, take the bus, take the subway. Ok. Nada más en nada sería walk. Ajá. Walk. Ajá, sin a él. Walk. Ajá, excelente, ok. Y finalizo con la segunda línea. Vamos a ver. Le voy a pedir a Ana Rivas. Vamos a ver a Ana Rivas. Número 5 hasta la número 8. Take the train, ride a bike, ride a motorcycle, take a taxi or cab. Ok, perfecto. Thank you so much. Nice. Entonces acá, como les decía anteriormente, tenemos lo más común, ¿verdad? Ahora, pensemos en nuestro, en nuestro país, ok. Ok, y veamos qué otras opciones tenemos aparte de estas, ok. No me voy a decir cualquiera de estas, sino que veamos opciones extra, ok. Por ejemplo, algunas personas, ride a horse, ok. Que sería un medio de transporte, ¿verdad? Ride a horse, es decir, montar a cabal. Ride a horse, ride a horse, or ride a skateboarding. En ese caso, para patineta sería skate, que sería, se me ve la palabra en español, que sería patinar, skate. Patineta. Patinar. Y en el, una pregunta teacher, y en el caso que digamos, quiera viajar a otro país, va a tomar un bote, o un barco, o un avión, una lancha, para pasar a otro lado. En ese caso de la lancha sería, take a boat, take a boat, take a boat. Y en el caso de Uber. Y en el caso del avión sería, take a flight, o take an airplane. Teacher. Teacher y en el caso de Uber. Excelente. También en ese caso podemos decir, take an Uber. Ajá. Take an Uber. El único detalle con Uber, es que tenemos que ponerle esta palabra que es an. ¿Por qué? Porque la que, la palabra Uber empieza con vocal. Comienza con vocal. Entonces ahí es la única excepción que tenemos que poner an. Ajá. Pero ahí las demás solo le ponemos a. Ajá. Teacher. Yes. Teacher en la mototaxi. Take a mototaxi. Ajá. Ups. Ajá. Teacher. Yes. Solo una duda. Ajá. The take. Es como para el transporte que estamos pronunciando ahorita, ¿verdad? Ajá. Pero si yo me refiero a mis vacaciones. Is the current pronunciation the take a vacation? Yes. That's also correct. La cuestión es que take tiene varios significados. No es simplemente tomar. O mejor dicho, muchas veces no significa solamente tomar. Por ejemplo. The take use in two forms. Sí. Puede tener varias. Ajá. Puede tener varias. No solamente una. Por ejemplo, un verbo que también es algo conflictivo es get. Porque depende con qué se combine. Tiene un significado diferente. Pero sí. Ahorita lo estamos utilizando para transporte. En ese caso. Get es tomar, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces lo estamos utilizando como tomar. Take a boat. Take a flight. Ajá. Thank you. A cu pucho. ¿A qué es eso? What is that? A cu pucho. Tenemos tu taxi. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. Qué salvadoreño. Qué oso. No, es que yo lo conozco como acucuche, no acucucho. Por eso te lo cerro. Te llevo la espalda. Te tomo la espalda. Es un cero. Nahuatl con inglés. Ajá, ajá. Así es. Morismo. Así es. Como cargarlo. Sería como. Ah, ya me acordé. Sería cargarlo en los hombros. Cargarlo en los hombros o en la espalda. Es que hay una frase que se utiliza en inglés para esa, para ese, para ese. O sea, como dice uno acucuche, ¿verdad? O acucucho. En ese caso, hay una frase en inglés, pero se me ha quedado olvidado ahorita. Creo que es piggyback. Sí, creo que es piggyback. Si no mal recuerdo. Piggyback. Es como, es como los cerditos. Creo que los cerditos los andan también en la espalda. Entonces, por eso le llaman así. Piggyback. Ajá. Creo que así es. Lo tengo, lo tendría que buscar. Ajá. Ajá. Piggyback. O pigback. No, piggyback. Es como. Ajá. Es como cargar en la espalda. Ajá. 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 Pero se lo, le voy a buscar exactamente la frase porque ahorita. Ok. Eso es lo que se viene a la mente. Ajá. Lo voy a marcar. Ajá. Ajá. A crucer. Take a cruise. Tomar un crucero. Ajá. Take a cruise. Ajá. Take a cruise. Take a, take a relax. Pero del transporte. Para un avión. Relax. Take a plane. Take a plane. Ajá. Ajá. Para el avión sería take a flight to take an airplane. Ajá. Nada más que sería an, ¿verdad? An airplane. Take a train. Y estuve. El train ya lo teníamos anteriormente. Ajá. Acá tenemos bastante lo que son los microbuses, ¿verdad? Que en realidad no son buses, sino que son microbuses. En ese caso. Take a, take a coaster. Ajá. Podríamos decir take a coaster. A minibus. O a minibus. Ajá. Porque no podemos decir micro bus. Porque micro significa mini, súper así, microscópico. Pequeño. En inglés. Ajá. Entonces no se puede utilizar micro, micro bus en inglés. Porque si no es como que a través de un microscópio lo podemos ver. Entonces tendría que ser minibus. ¿Ok? Minibus. Y finalmente uno que es también bastante común, pero no me lo han dicho, es pedir ride. ¿Ok? Entonces en ese caso. ¿Cómo se pronuncia? Se dice ask for a ride. ¿Ok? Uno dice ride, ¿verdad? Pero en realidad la palabra es esta. Ride. ¿Ok? Ask for a ride. Ajá. Ask for a ride. Y sería pedir aventón. Voy a pedir ride. Ajá. Teacher también faltan los pick-ups. Ah. Take a pick-up. Ajá. Ups. Ajá. Take a pick-up. Y las carretas también. Todavía se ve en carreta. Sí, todavía hay. Híjole. Quiero ver. Pero creo que ahí sería ride. Let me look right. Ajá, güey. Ok. Vamos a ver. Permítame. Vaya, vay. Teacher. Yes. Yeah. En el, en la que está usted, en la que estaba diciendo usted, piggyback, el de, la pronunciación creo que es carry on the back. Cargar en la espalda, carry on the back. Sí, solo que, ajá, sí se puede, pero, o sea, decirlo de manera coloquial, así como me lo dieron ustedes, esa es la manera de decirlo en inglés. Por eso lo escribí así. Ajá, ajá. No que así es, ajá, 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 así a los alboreños, pero sería lo americano. Ajá, ajá. Sería lo, a lo americano, en ese caso. Ajá. All right. Entonces ahí tenemos diferentes maneras, ¿verdad? Ahora, eh, tenemos las que vimos anteriormente acá, que tenemos en la plataforma, que tenemos en el video. Y tenemos las que acá me acaban de decir. Ok. Ahora quiero que piense cómo llega usted a su trabajo o a su universidad o a su escuela. Ok. Y la pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. How do you get to school? Que en caso usted va a la escuela o how do you get to the university? En caso fuese a la universidad o how do you get to work? Cómo llega a su trabajo? Ok. Entonces esas son las preguntas. Esa es la pregunta que le voy a hacer. Ahora, ¿cómo respondemos a esa pregunta? En ese caso usted va a tener que utilizar I, es decir, yo. Y luego usted pone el medio por el cual llega a la escuela, al trabajo o lo que sea. Ok. Por ejemplo, acá el primer ejemplo que tengo es I drive my car to work. Ok. O sorry to school. Ok. O en algún caso, probablemente usted también puede hacer que sea I take the bus to work. Ok. Entonces todo va a ser aplicado a su contexto. Si usted va a la university, pues usted me va a hacer la oración utilizando al final to the university. Ok. Lo único que va a cambiar es el medio. Ok. Lo que tengo acá subrayado. Ok. Por ejemplo, in my case, I drive my car to work. Ok. I drive my car to work. Vamos a ver, Edgar. Eh, perdón, tenía la mano levantada. Pensé que iba a preguntar. Ah, me está preguntando. Sí, solo dígame, work or university. Eh, work. Ok. How do you get to work? Ok, teacher, in my case, I drive my car to work. Ok, excellent. Vamos a ver, eh, lo voy a preguntar a alguien más. Déjenme ver acá. Vamos a explorar acá a ver los que no los he escuchado todavía. Vamos a ver, Mónica María. Let's see, Mónica. Eh, work or university? University. How do you get to the university? I take the minibus to the university. Ok, excellent. Vamos a ver, Alicia Guadalupe. Work or university? Ah, work. How do you get to work? I take the bus to work. Ok. Let's see, Axel Eunice. Work or university? I take the work. Ok, how do you get to work? I take the bus, minibus. Uh-huh, uh-huh. To work. Uh-huh. To work. Uh-huh. I take the bus to work, minibus. Ah, ok. Ahí tendría que ser, I take the minibus. Uh-huh. I take the minibus to work. I take the minibus to work. I take the minibus to work. Ok, excellent. Vamos a ver, María Angelina. Work or university? Work, teacher. Ok, how do you get to work? I take the minibus to work. Ok, excellent. No sé si Ingrid quería participar, Ingrid. Yes, teacher. Work or university? University. How do you get to the university? I take the taxi to university. Ok, excellent. Thank you so much. All right, entonces, yes. Digamos, university es lo mismo que college, ¿verdad? En teoría, en nuestro contexto, sí. ¿Cuándo se ocupa el college y cuándo se ocupa el university? En college, de acuerdo al contexto americano, el college es un instituto de técnicos, así como el ITCA, por ejemplo. Ok, que no ofrece licenciaturas, sino que nada más técnicos. Entonces ese es un college. Ok, es un lugar de especialización, pero ofrece títulos, pero no son licenciaturas ni ingeniería, por ejemplo. Ok, en cambio, una university tiene más ramas y tiene diferentes facultades. Entonces, esa es la diferencia en el contexto americano. Sin embargo, si usted dice acá, I go to college, ok, se entiende que está yendo a la universidad. No hay ningún problema. Teacher. Thank you. Yes. Yes, Susana. Quiero decir, por ejemplo, que me lleva mi papá o mi mamá o un familiar. Ah, excelente. En ese caso tendría que decir. Bueno, en ese caso tendría que decir. My mother o my father takes me to the university or takes me to work. Ajá. Es como que me toma, pero a mí. Ajá. Takes me. Ajá. Esa sería la, la, ajá. Esa sería la estructura. Sin embargo. My mother, my mother takes me y luego to work. Ajá, to work. Excelente. Ahí sí. Ajá. Ajá. Ahí sí. No problem. Sin embargo, esa, esa estructura es un poco especial porque esa es la que vamos a ver el día de mañana. Ok. Porque esa tiene que respetar un par de reglas por ahí, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Ah, ya que hablamos de la, de la clase del día de mañana, el día de mañana vamos a, vamos a enfocarnos un poquito en el simple present. Ok. ¿De qué se trata el simple present? Pues prácticamente se, se trata de utilizar los verbos de manera normal sin utilizar el ing. Ok. 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 Para hacer referencia a dos cosas. La primera sería para información real de nosotros. Ok. A eso se le llama facts. Ok. Información real de nosotros, es decir, verdades. Ok. O información nuestra. Y la segunda sería para hablar de rutinas. Ok. Ok. Para eso vamos a utilizar los verbos que, que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, take, drive y todos esos sin cambiarlos al ing. Ok. Sino que lo vamos a ver de manera normal. Por ejemplo, acá hay una información real mía. I am a teacher. I work in the university. Ok. Entonces es parte de mi información, es parte de mi contexto. Ok. Y acá tengo otro, nada más que sería de una persona extra. Ok. I live with my wife. Vivo con mi esposa. She works in a hospital. Ok. Ella trabaja en un hospital. Esa sería información real de una persona. Ahora, cuando hablamos de, de las rutinas, por ejemplo, yo puedo decir qué es lo que hago todos los días para llegar a mi trabajo. Por ejemplo, every morning I take the bus to work. Ok. Entonces sería como parte de la rutina que yo llevo día a día. Ok. Cuando hablamos de eso, de las rutinas, también hay algunos verbos que tenemos que practicar. Anteriormente, como le dije, ya creo que estuvieron practicando varios verbos. ¿Verdad? Por ejemplo, watch TV. Ya lo conocen. Go to work or go to university. También ya lo conocen. Ok. Así que el día de ahora vamos a tratar de expandir un poco más esos, esos verbos. Ok. Y vamos a utilizar algunos verbos que son, que van a ser bastante útiles cuando hablamos de rutinas. Ok. Empiezo con esta pequeña lista de verbos. Le voy a decir la pronunciación y le voy a decir el significado. Ok. Y luego le voy a pedir que me diga dos oraciones. Ok. Primero, empiezo con la pronunciación. Wake up. Wake up. Significa despertar. Ok. Cuando suena la alarma y usted abre los ojos. Ok. Wake up. Luego tenemos get up. Que sería ni modo. ¿Verdad? Me tengo que levantar. Tengo que ir a bañarme. Right. Entonces ahí ya nos disponemos. Verdad. Y nos levantamos de la cama. Get up. Ok. Get up. Take a shower. Bañarse. Ok. O tomar un baño. Take a shower. Acá es donde vemos el otro uso de take. ¿Verdad? Que no es simplemente de un transporte, sino que ya lo tomamos con otro, con otro significado. Get dressed. Cambiarse. Ok. O vestirse. Get dressed. Get dressed. Brush my teeth. Brush my teeth. Cepillarme los dientes. Brush my teeth. Have breakfast. Desayunar. Have breakfast. Go to school. Ir a la escuela. O go to work. Ir al trabajo. O go to the university. Ok. Ir a la universidad. O go to college. Ok. Así como lo vimos anteriormente. Y finalmente start work. Ok. Iniciar a trabajar. O start classes. Ok. En caso sean clases. Start classes at. Y luego ponemos una hora. Ahora. Lo que quiero que haga es lo siguiente. Quiero que elija dos actividades. La que a usted más le guste. Y me diga a qué hora lo hace. Ok. Ok. Por ejemplo. In my case. I take a shower at 6 a.m. And I have breakfast at 8 a.m. Ok. Anteriormente vimos cómo decir la hora. ¿Verdad? Díganmelo de manera fácil. Ok. O igual. Si lo quiere practicar de manera un poco más elaborada. También lo puede hacer. No hay ningún problema. Vamos a ver. Ciro. Las primeras dos. Ok. Wake up es cuando nos despertamos. Cuando abrimos los ojos. Abrimos los ojos. Wake up. 5. 5 o'clock a.m. Ok. Get up. Get up. 5. Past 30. Minutes. A.m. Ok. Ahí sería entonces. I get up. 13 past 5. Ajá. Que sería el revés. Que hicimos los minutos antes. ¿Verdad? Ajá. Sería, I wake up at 7 o'clock. Ajá. And I take a shower at 7, 7.30 a.m. Ok. Thank you. Let's see, Edgar. Ok. In my case, teacher, I wake up in the morning at 3. 3.30 a.m. And after I take a shower, I take a shower at 5.00 a.m. Ok. Excellent. Y finalizo con Ana María. Quiero intentar, a ver, in the morning, I am heartbreak fat. At 8.00 a.m. 8 a.m. Ajá. Excellent. And number two. And in the morning, I am wake up at 6.00 a.m. 6 a.m. Ajá. 6 a.m. Ok. Excellent. En ese caso, Ana María, lo único que no tenemos que hacer es poner el am. Porque acá solo, solo vamos a decir I y luego decimos el verbo. I wake up. I take a shower. I have a breakfast. Ok. El am y el is y el are no lo vamos a utilizar por ahorita. Sino que solamente esos verbos. Ok. Excellent. Ok. Thank you. No problem. Vamos a ver uno más. Eric Javier. Let's see, Eric. Ok. I take a shower at 10 a.m. And the last one, I have breakfast at 11 a.m. Ok. Wow. 11 a.m. Wow. Ok. Excellent. Let's see. The second part. In the afternoon. Ok. Vamos a ver ahora una serie de actividades que tenemos para in the afternoon. Ok. Tenemos acá have lunch. Así como teníamos have breakfast, que era desayunar. Acá tenemos have lunch, que sería almorzar. Ok. Have lunch. Do my homework. Ok. Probablemente sea alguna actividad que ustedes hagan a tarde. Do my homework. Take a break. Que sería tomar su descanso o descansar. Ok. Take a break. Finish work o finish school or finish the university. Ok. Que termine de trabajar o termina de ir a la escuela o termina de la universidad. Ok. Finish. Eso significa finish. Terminar. Go back home. Que sería regresar a la casa. Ok. Go back home. Ok. Go back home. Y luego tenemos arrive home. Que sería llegar a la casa. Ok. Primero acá usted regresa. Ok. Van en camino y al final llega. Ok. Arrive. Arrive home. Arrive home. Y finalmente tenemos watch TV. Ok. Ok. Acá lo he incluido únicamente como probablemente alguna actividad extra que usted haga in the afternoon. Ok. Así que voy con otras personas por acá. Le voy a preguntar que me diga dos actividades y la hora. Ok. Por ejemplo, en mi caso, I have lunch at 12 p.m. And I finish work at 5 p.m. Ok. Vamos a ver. Claudia Roxana. Dígame two, please. Y luego voy con Erasmo. Vamos a ver, Claudia. I have lunch at 1 p.m. I finish the university at 8 p.m. Ok. Excellent. Let's see Erasmo. Luego voy con Fátima Guadalupe. Vamos a ver Erasmo. Erasmo. Take a break at 4 p.m. P.m. Ajá. P.m. Watch TV at 6 o'clock. Ok. Perfect. P.m. Ajá. P.m. Ajá. P.m. Ajá. No se lo olvide poner el I, que sería yo, ¿verdad? I watch TV and I finish work. Ok. Y finalizo. ¿A quién le había dicho? Ya se me perdió el nombre acá. Oh, um. Ok. Yes. Go for it. Ajá. I have lunch at 7 p.m. Ajá. And I finish work at 6 p.m. Ok. Excellent. Thank you. Entonces, ahí tenemos varias actividades. Ok. Lo que tendríamos que hacer ahorita sería, bueno, si le tomo captura, pues, que bueno, si no, creo que por ahí lo compartieron en el grupo. Si no, tómale captura ahorita. Ok. Y tratemos de practicar esas rutinas para el día de mañana. Y tratemos de practicar esas rutinas para el día de mañana. Ok. Ya que esos verbos y los complementos van a ser súper, súper esenciales para que los podamos practicar el día de mañana con el tema del día de mañana. Ok. Nada más aquí nos hace falta las actividades de la noche, pero esas mañanas las practicamos fácilmente también. Ok. Pero por el momento quedémonos con esas actividades y trate de decir la pronunciación. Dígame, Axa. Fíjense que yo no estoy en el grupo todavía. Ah, ok. Y tiene el, 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 en la información que le mandaron. Por ahí tendría que estar el link para el grupo de WhatsApp. En el, en el grupo que le manda, perdón, en la información que mandaron a través de, de, de correo electrónico o de WhatsApp. Por ahí tiene que estar el, 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 el link para poder ingresar al grupo. Ah, ok. Gracias. Ok, no problem. Alright, entonces, eh, como les repito, sería lo ideal, ok, eh, practicar eso ya que lo vamos a utilizar el día de mañana, ok. Eh, las disculpas del caso por ahí que me pasé un par de minutitos. Solo quiero corroborar que estén acá, eh, las siguientes personas. Jendal, Mariel, por ahí creo que la vi. Una pregunta, teacher. Eh, ya voy, permítame, Eric. Eh, quiero ver, Katia, Lorena. Yo estoy aquí. Ok, Jendal, gracias. Katia, Lorena, está por acá. No. Mónica, Vanessa. Y Rosa María del Milagro. Creo que ella tenía problemas para ingresar, pero no sé si pudo ingresar al final. Y Telma, Guadalupe. Ok. Me decía, Eric. Que si usted no toma una captura de nosotros. Sí, también la tomo. Ah, ok. Y que así hacía nuestra teacher anterior. Sí, 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 también la tomo, pero casi siempre al inicio cuando lo voy saludando, lo voy, voy tomando la asistencia de una sola vez. Aparte de que también este DINSAFOR tiene que escuchar que usted está acá, entonces ese presente se tiene que escuchar por lo menos al inicio, así que por eso hago la al inicio la asistencia y también la hago al final para que quede eso registrado. Ok. Así que, thank you so much, people. Gracias a todos. Un gusto de conocernos a todos. Es un grupo bastante activo. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Have a good night. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye, bye.